Sí, muy contentos, muy contentos cuando se ve que el federalismo funciona en serio, con obras, con soluciones para la gente. Esta es una de las miles de obras que se hacen en el interior de la Argentina. Este puente en Valle Viejo va a permitir que 159.000 personas puedan transitar, puedan circular, o sea, les va a facilitar la vida a más de 159.000 catamarqueños y catamarqueñas. El gobernador decía que era una obra que llevaba muchísimos años planificándose. Bueno, el gobernador con el presidente de la nación, con las gestiones y con un montón de funcionarios que piensan en el interior, ese interior pujante y productivo de la Argentina, hicimos el puente. Y con una intendenta que nos dio unas palabras llenas de emoción y con una vecina que contó todo lo que sufrió ella para poder pasar cuando no existía el puente. Todo lo que sufrió ella cuando tenía que ir a la escuela, todos los desafíos, las enfermedades, las ausencias. Entonces, estas obras son las obras que nos llenan el corazón. Son las obras, a los que somos del interior, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, a los que somos del interior, vemos que cuando el interior tiene obras es porque la Argentina está creciendo. Ministro, es un disco... Sí, hemos escuchado sobre todo a Domingo Cavallo. Domingo Cavallo en los 90 tenía proyectos para disolver provincias. Y recordemos que hoy Domingo Cavallo es el ídolo de uno de los, o de los dos partidos políticos opositores a nuestro frente. A mí me tocó participar en ese 19 y 20 de diciembre, donde le dijimos que se vayan todos a una clase política que no resolvía los problemas de la gente. Y cuando fuimos ahí, el ministro de Economía era Domingo Cavallo, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. El PAMI, aquel PAMI que terminó siendo una de las causales del suicidio de Favaloro, estaba conducido por la RETA. Con lo cual, como muy bien decías vos, ver los últimos 40 años, cuáles fueron los procesos virtuosos y sobre todo para el interior de la Argentina. Ministro, ¿un discurso? Presidente, todavía no estamos pensando en candidaturas, nuestro frente está abocado a la discusión de un programa, de un programa político y económico, y después vamos a ver quiénes son los dirigentes que están en mejores condiciones. Gobernador, también un discurso lleno, un discurso cargado de mensajes políticos, ¿también tiene algo que ver con lo que se viene y lo mismo que la Intendenta Centeno? Bueno, estamos trabajando, digo, hoy inauguramos este puente, pero estamos firmando la Ruta 4, que es una ruta que llega al rodeo, la Junta, la 1, a la Puerta, la 33, o sea, seguimos trabajando en este proyecto que hay que defender porque es el proyecto que ha generado empleo, sabemos que hay cosas por hacer, sabemos que es muy complejo el momento que estamos viviendo, pero sabemos que con este frente de todo, Catamarca tiene obra, tiene presente y tiene política de Estado que defienden a los catamarqueños y las catamarqueñas. Gobernador, anoche hubo una reunión importante de todos los intendentes, ¿a dónde lo acompañan para la reelección? Sí, están dialogando, hay decisiones de algunos intendentes, de otras decisiones, siempre, como bien lo expresó Aguado, es momento de gestión, momento de trabajo y ya la próxima semana, en los primeros días de junio, quedamos en juntarnos con los gobernadores, con las gobernadoras, e ir trabajando para seguir en estas políticas de Estado para que siga creciendo Catamarca. ¿Le sorprendió la decisión cuando conoció la carta justamente de Cristina Fernández? Cuando la leí, la leí concentrado, la leí tranquilo y veo un diagnóstico de la realidad preocupante, veo un diagnóstico de la realidad que tiene que ver con cómo todos esos poderes fácticos, sectores del poder económico, sectores del poder judicial, utilizan muchas presiones y mucho poder para resolver lo que no pueden resolver en las urnas. Recordemos que el fin de semana pasado, Argentina tenía que celebrar 5 elecciones en 5 provincias, donde las 5 provincias iban a ganar el peronismo y la Corte Suprema, por pedido de Cambiemos, esa corte que son 3 personas sentadas en sillones muy confortables y muy cómodos, con sueldos muy, muy altos, millones y millones, definen el destino de los argentinos y las argentinas. No dejaron votar a los sanjuaninos y a los tucumanos y a las tucumanas y a las sanjuaninas. Con lo cual, lo que está diciendo Cristina es que tomemos conciencia que cada uno tiene que ser parte de la solución, que si nos quedamos quietos van a venir por el peronismo, están viniendo por el peronismo y si uno quiere, y si la sociedad quiere volver a las épocas donde tenía mejor poder adquisitivo, se protegía la industria nacional, se generaba una gran clase media, se invertía en escuelas, en hospitales, en jardines. Si uno quiere eso que llamamos los días más felices para distintas generaciones, hay que hacer algo.